Nos emborrachamos, perdón, pero este hombre está a un juicio, mejor dicho. Luego de que el programa Los de Todo difundiera el pasado miércoles 30 de octubre, una fotografía de los artistas de música popular en un parque de Disney, informaron que les llegó más pruebas que confirmarían más la teoría de que los cantantes sí están saliendo juntos y estarían sosteniendo una relación amorosa. Nos llegó mucha información acerca de estos artistas, les voy a contar. Nos llegó este video donde se ven con unos amigos, pasaditos de tragos y como muy enfiestados. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. En medio de la emisión del programa Los de Todo del Canal 1, presentaron una grabación en la que está Paola y Jessy disfrutando de una fiesta en Cartagena, a la que habrían llegado luego de una presentación. Además, informantes del medio les aseguraron que Jessy le habría dicho a su mamá que estaba enamorado de Paola y que ella era el amor de su vida. Nos contaron que Jessy hablaba todo el tiempo con su mamá y le confesaba que estaba profundamente enamorado de Paola y que era la mujer de su vida. Sin embargo, la madre de Jessy le habría aconsejado que se alejara de la tentación y no abandonara a su mujer. Aunque su mamá le decía en reiteradas ocasiones que se alejara de la tentación y no abandonara su hogar. Pero Jessy siempre insistió en que se ha vuelto a enamorar y que merecía ser feliz. Incluso aseguraron que esta grabación ocurrió en septiembre, justo para fecha de amor y amistad y justo poco tiempo después de que Jessy anunciara su divorcio con Sandra Barrios. Hace mes y medio fue esta publicación de este video. Significa que esto fue a mediados de septiembre. ¿Cómo? ¿Cómo para amor y amistad? Muy bien. Luego de que los medios hicieran eco de estas pruebas, Sandra Barrios publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde los internautas aseguran que es una reacción frente a lo que se dice de esta pareja de cantantes. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa el que pasó por ellos, luchó y venció porque confió en que Dios le daría la victoria. Aunque no se asegura que esta imagen esté relacionada con la noticia de los artistas, esta publicación ya suma más de 20.000 me gusta y la mayoría de comentarios son apoyándola como madre para que no se fije más en el pasado y salga adelante. Además, Jessy y Paola han compartido en sus historias de Instagram imágenes con mensajes contundentes que dejan mucho que pensar. Jessy compartió lo siguiente. La envidia es tan... Que el chavo no tenía nada pero Kiko sufría. Mientras que Paola compartió una imagen donde da a entender que la vida es para ser feliz y vivir tranquilamente. Abuelo, ¿cómo se pierde la vida? La vida se pierde de muchas formas, hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros y no mejorando la tuya. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscas soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. ¿Y tú qué piensas de esto? Escríbenos tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.